Amigos, buenas noches, vamos a actualizar el COVID-19, los números en Capitán Sarmiento a este día domingo 18 de octubre. No hay ninguna novedad relacionado al día de ayer, no hay ningún caso nuevo, ningún caso recuperado, los números son idénticos, por lo que desde el comienzo de la cuarentena se han contagiado 508 vecinos, de los cuales 387 se han recuperado, quedando en todo el partido de Capitán Sarmiento 112 personas con el COVID positivo confirmado. Tenemos 5 personas internadas en nuestro Hospital San Carlos, una de ellas se encuentra utilizando uno de los respiradores, 311 vecinos aislados en forma preventiva y como todos sabemos, 9 personas lamentablemente han fallecido. Estos son los números actualizados, COVID-19 en Capitán Sarmiento a este día domingo 18 de octubre.